San Miguel, donde va, triunfa. San Miguel patrocina Buenafuente. Estoy alucinado, ¿eh? Pero qué marcha, qué gusto. La gente es que ha sido verte a ti, claro, estás con el rollo de una vida más alegre, rollo positivo, ¿eh? Claro. No, rollo negativo, ¿eh? Y la gente le han tragado esa alegría, luego la publicidad les gusta mucho. Sí, hay que ver. Vamos, se han tragado los anuncios, no veas, cantando como locos. Claro, y me decían, ¿cómo podemos celebrar la publicidad? Y digo, bueno, pues sí. Hay que vamos al botiquín, chicos. Te tenía que enseñar el botiquín del cachondeo. Tú proponías uno, pues muy bonito, y además que tendríamos que seguir, ¿eh? Yo te propongo el cachondeo. Mira, en el mío. Por, eh... Sí. Te ha gustado, ¿eh? En lugar de una camiseta naranja y tal, yo tengo una de Joan Eloy. Hoy... Que quieras que no, es... Hoy... Dentro de la tontería. Hoy, qué cosa más fina. Es muy bonita, ¿eh? Hoy. Hay gente que ha perdido visión... Sí. Si se pone mucho rato cerca. No me extrañas, me extrañas. Tu mujer, ¿no? Sí. Bueno, en fin, no me hagas decir las cosas que ha perdido tu mujer, ¿eh? Oye, pero alegre es, ¿eh? Sí, alegre es. Yo, para música alegre, tengo esto. Todo el rato me pongo en el coche esta música, mira. Diana, 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 Diana. Me gusta, me pone positivo, ¿eh? Si a ti te gusta, no hay nada que decir. Ya, es cortita, eso es verdad. Pero una vez y otra, o sea, hay un bucle... Sí, sin parar, sin parar. Pero estoy bien, ¿eh? Bien, ¿no? Diana, 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 Diana. Dicen que el ámbar, la piedra de ámbar, también es muy positiva, ¿no? Sí. Muy chula. Dicen que tiene ahí las propiedades del sol, para limpiar las propiedades de las piedras. A mí me gusta mucho, pero que no tenga mosquito dentro, ¿no? Ay, ¿no? Como parque jurásico, sí. A mí me gusta con mosquito. A mí me da cosa, lo llevo... Pero si ya está muerto hace mucho, ¿qué más te da? Que le den al mosquito, es verdad, sí. No he encontrado ambar, pero he encontrado un semáforo, ¿vale? ¡Ay! Y ¿puede ir bien o qué? Mira, ¿ves? Ay, qué cosa más bonita. Es muy bonito. Me han dicho, esto lo venden para los niños ahora, digo, que niños más raros, ¿no? ¿No sale el ambar? Sí, sí, que sale, sí. Pero hay que saber cómo. Exacto, hay que saber cómo. Claro. Pero vamos, que tú te lo pones como tengas el día, ¿sabes? Sí. Como te levantes. Que te levantas un poco negativa, pero que te levantas verde, puf. Oye, esto me ha gustado, ¿eh? Sí, te lo regalo. Vale, gracias. Muy bien. Para ti. No yo, la cadena en general. Ah, vale, vale, gracias. Y en vez de campana, una campanita, yo he puesto la campanario, que también da... ¿No? Sí, hombre, para quien le guste. Bueno, no sé. Es como lo de la música, ¿no? Si te gusta esa música, vale. Si te gusta el campanario, vale. Bueno, a mí no me gustó mucho, pero creo que podía funcionar. En fin. Sí, hombre, cachondo ha sido. Claro, exacto, cachondeo. Cualquier cosita que te ponga así cachondito, de alegría. Es. Lo tú también. Pues ya te arregla un día. Oye, yo cuando has dicho lo del este tal, lo de la música, yo te noto un poquito... ¿Tú harías un test? Es que yo en el libro... ¿De alcoholemia no? No. En el libro propongo un test para saber cómo tienes un poco... Porque la idea es hondear aspectos de tu vida a ver en qué estado están. Ah, sí. ¿Te apetece que hagamos un test? Hombre, por favor, yo quiero hacer eso ahora mismo. Un test de las cinco o de las... De las... El test de las cinco. Perfecto. Vamos a hacerlo. A ver, venga, a ver. ¿Tú harías un test? Ahí está. Ahí va, muy bien. Perfecto. Ahí va, me lo he cargado. Sí. Oye, chicos, tráeme mi sellita de pensar, que igual me va bien. Mira, esto es muy fácil. Sí. Verás, esto es este ámbito de tu vida, ¿no? La salud. Salud. Entonces PEA, esto es la puntuación actual. Y MP, quiere decir máxima puntuación a la que podrías llegar. Ah, vale. Entonces se trata de pensar, ¿yo cómo cuido mi salud? Sí. O sea, realmente en la actualidad... ¿Te estás enterando o no? Sí, sí, hombre, por favor. Que te voy un poco así de disperso. No, no, no. Entonces, por ejemplo... Dime, dime. Pero piensa. Sí, que si es la silla de pensar... O sea, mira. Mira. Salud, sí. En el ámbito de la salud, ¿cómo te cuidas? Yo creo que me cuido bastante. De 0 al 10. De 0 al 10, mi nivel de... Ahora mismo, ¿cómo te cuidas? Me cuido bastante. Yo te diría que un 8, ¿eh? ¿Un 8? De verdad. ¿Sí? Vale, un 8. ¿Y la máxima puntuación a la que podrías llegar? 100. 100. No, no, no. No, no, no. ¿De 0 al 10? De 0 al 10, 10, claro. Vale. A nivel de cuidarse, ¿eh? Sí. No te digo que igual me miran y dicen... Este está para la rastra. No, no, de lo que te... ¿Cómo te cuidas tú tu salud? Correcto. Haces ejercicio, comes bien, etcétera, etcétera. Correcto. Vale, vamos, bien. Relaciones. Aquí relaciones, pues entraría... Las relaciones con otras personas, con otros animales, con otras cosas. Sí. ¿La puntuación actual? No, yo con animales, no. ¿Con cosas? Bueno, una vez tuve una novia... No, 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 pero espera. Es que estoy todo el día aquí metido. Aquí voy a ser crítico, voy a ser sincero, ¿eh? Bueno, pero tienes compañeros, tienes público, tienes... Asalariados. Claro. Es igual, ¿eh? No, no, no. Voy a serte muy sincero. Creo que estoy cuidando mis relaciones, también en función de lo que puedo, por un 7. Un 7. Bueno, no está mal. Y tú crees, conociéndote, Andréu, la máxima puntuación en la que podrías llegar, conociéndote. Conociéndome un 4. O sea, no, no, no. No, que quiero decir que me lo curro, porque yo soy muy gandul. Es que no te lo he dicho. Ah, sí. Ah, no te lo he dicho, sí. Yo soy un gandul fracasado. ¿Ah, sí? Sí. Yo lo que quería en la vida es no hacer nada. Pero me lié, me lié, me lié y curro cada día. Es que así es la vida, ¿eh, macho? Un gilipollas. Mira que uno va y luego al final... Entonces, bueno... A ver, dime. Pues yo creo que estoy por encima de lo que me pide mi cuerpo, que es dormir solo. Dormir. O sea, 5, por un 5. Un 5, vale. Sí, sí, sí. Vale. Por lo que me contaba, yo hubiera puesto un 2, pero 5 me parece bien. Bueno. Vale. ¿El ejercicio? Mucho. ¿Haces mucho ejercicio? Demasiado. Mucho ejercicio, sí. Me han dicho los entrenadores, para un poco. Sí. Ya. Para un poco porque te está siguiendo la policía, ¿sabes? Ya. De tanto correr. De hecho, yo, bueno, en el maquillaje, en el camino, cuando te he visto, ¡buah! Y oye, eso... Exacto, exacto. Soy una exhalación. Sí, sí, vamos. No, me cuido un poquito, ¿eh? Pon un 6, pon un 6. Un 6, vamos a poner un 6. De verdad, voy al gimnasio. Mira, mira. Yo voy, en serio. Es un 6 un poco así, no es que no nos lo creamos. Ya. Pero, bueno. Y a la máxima puntuación a la que podrías llegar... Podría llegar a un 9. ¿Tú crees? Sí, sí que... Oye, yo, ¿por qué os reí? Hombre, si quisiera, sí. No, no, lo he dicho con mala intención. Es que, mira, él fue al médico, ¿no? Sí. Y me dijo, usted hace ejercicio, digo, 2. Dice, pero muy mal. Ah, sí, qué borde, ¿no? Digo, 2 días a la semana voy al gimnasio. Con ese no hay para empezar. ¿Y tú peleas? No, no, y me cabreó. Digo, perdón, yo trabajo. Dice, como mínimo 4. Digo, no puedo 4. Bueno, nos peleamos. Ah, sí. Bueno, eso... Me fui corriendo. Te lo juro. O sea, que le hiciste caso. Dice, con 2 no hay ni para empezar. Oye, hoy en día, ¿tú cuántos días haces deporte a la semana? 3, 4. No. Sí. Tú haces 2 y te has inventado 2 ahora. Bueno, real, real, 1. ¿Ves? Bueno, en fin. Y podría llegar a 7. Que es difícil, es difícil. Sí, es difícil. Vale. A ver, trabajo. Mucho, demasiado. No, pero vamos, aquí es de lo que se trata, o sea, voy a hacer así algo más para que se vea que me gusta siempre mucho esto. Ah, muy bien, perfecto, lo entiendo. De lo que se trata es, si es un trabajo adecuado para ti, si realmente haces lo que te gusta. Sí. ¿A ti te gusta hacer reír a la gente? Hombre, es lo más guay. Ah, vale. Sí, sí. Entonces. Un 9, un 9. Un 9. No, un 10, pon un 10. Vamos a ponerlo, ponemos un 10, ¿verdad? Pon un 10. A mí me gusta. Un 10. Sí, de verdad. Yo creo que aquí... No puedo más. Hombre, podría hacer programa los viernes. Pero macho. Pero no quiero, es que no me da la gana a mí. Además que si no, no tendría, no, no, yo creo que estaba muy bien así. Es caro, si no bajaría luego la casilla segunda. Claro, ¿seguimos? Sí. ¿Seguimos? Alimentación, ¿cómo cuidas tu alimentación? Me estoy cuidando, pon un 7, pon un 7, pon un 7. No me lo creo. Si yo comiera todo lo que quiero... Sí. Alimentación, estamos hablando, ¿eh? Sí. Comida. Comida. Pesaría 150 kilos. O sea, un 7. Sí, hombre, de verdad, de verdad. Espera, que me metí un poco. Que soy de tendencia grasa. ¿Y a la máxima puntuación a la que podrías llegar? 120 kilos, ya te lo he dicho. ¿Podría llegar a cuidarme más? Sí, sí, podría llegar a un 9, pon un 9. Oye, toda la puntuación que estás poniendo es muy alta, ¿eh? No es normal, ¿eh? Yo creo que nos estás tomando un poquito el pelo. No, no. De economía, ¿cómo cuidas tu economía, querido Andreu? Bien. Bien. Vegano es muy bien la vida. ¿Qué valor le das? ¿Le das el valor...? Ah, cuidado, este es el tema. Escala de valor que le doy. Claro, y si tú crees que es el valor que le tienes que dar, si cuidas tu economía, etcétera, etcétera. El dinero... Demasiadas preguntas y ya... Pon un 4. Un 4, vale. Sí, macho, porque es que aquí no doy de 7 para arriba. ¿Y máxima puntuación a la que podrías llegar? Un 4. Es que es un rollo el dinero, si lo tienes o si no lo tienes. Es verdad, ¿eh? Es un... bueno. Bueno, pues hay que aprender a relacionarse. Vale. Salud mental. O pon un 0. Bueno, pon un 1 para que no quede feo. Ponemos un 3. Pon un... Un 3. Mira, yo siempre digo lo mismo, Lina. Yo estoy mal, pero... Pero le saco un rendimiento.